Y si logro que el cielo te hace que bailemos, yo voy a rogar Que sueñe una canción más lenta Que dure un tiempo a hacer la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como gente Que sueñe una canción más lenta Que pone mis dedos con su cuenta Con un poco de tiempo ayer que no empaque Con un poco de tiempo ayer que no empaque Que sueñe una canción más lenta Que sueñe una canción más lenta